Hello, 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 descubridores. Ahora estamos en su nuevo hotel, en el Charles Winsberg. Este hotel que está justamente dentro del área de fly. Esta nueva flying espectacular de Bekoma. Vamos a echarle un vistazo y os lo vamos a enseñar todo. Soy Adrià Merín y esto es Discovery Lines. Charles Augustus Linsberg es el aeronauta que le da nombre a este maravilloso hotel que estáis a punto de descubrir en Fantasialand. El último hotel y el más exclusivo de todos porque estáis entrando realmente en una sociedad secreta de aeronautas y vais a dormir en unas de sus cabinas totalmente equipadas. En 1919 ganó un concurso de 25 mil dólares que le permitió hacer este primer vuelo desde Estados Unidos a Europa. Estas proezas hacen que pueda ser posible esta locura de un área nueva como es Rockburg, una atracción espectacular tipo flying y este hotel ultra tematizado con unas vistas sin igual. Adéntrate conmigo y descubre esta locura de hotel. Charles Linsberg te espera. Y las vistas desde estas torres del Hotel Charles Linsberg son brutales. Se ve literalmente todo el parque. Es muy bonito. Aparte vais caminando por él y tienen detalles espectaculares. Hay unos sonidos como de maquinaria, como de hierro que está crujiendo. Brutal. La verdad es que es sensacional. Por ahora estoy muy impactado con ello. Vamos a ver las habitaciones. Pues ya estamos en las habitaciones de Charles Linsberg. Son estas cabinas. Son muy pequeñitas y son como veis para dos personas. Aquí tenéis una de las camas y aquí justamente detrás de mí tenéis otras. Hay detalles súper chulos como estas gafas de aviador o el típico pañuelo que llevan los aviadores. En todos os dejan esta gaceta típica que tienen en el parque que es este diario sobre toda esta área con noticias recreadas para la ocasión. Todos los elementos son de temática industrial. Hay tubos, incluso lo que son los interruptores. Fijaros son súper industriales. ¿Se giran? ¿No? Se hizo la luz. Además, aparte, en la televisión tenéis cosas muy chulas como esta presentación animada o otros vídeos que os indican cuál es la historia de la atracción. Tenéis incluso un reloj súper molón por aquí y parece que todo sea pues como si estuvierais realmente en un zeppelin o una cosa así. Está muy, muy guay. Justo abajo de las camas tenéis más compartimentos para guardar cosas si sois de los que os gusta dejarlo todo por aquí. Es todo muy reducidito, muy chiquitín, pero la verdad es que la ambientación es espectacular. No he visto nada igual. Menuda pasada. Y aquí justamente en la misma habitación tenéis también esta puerta que os lleva al lavabo porque sí, evidentemente, vais a tener que hacer vuestras cositas dentro del lavabo. Es pequeñín como la habitación. Súper auténtico, chiquitillo. Aquí tenéis la pica, tenéis el inodoro. Todo está guay. Eso sí, el cristal. Oye, que hay gente que es bajita. Hija, ¿cómo me miro yo en ese cristal? Mira. Cucú. No llego. Es muy bajito. Pero tiene cosas súper chulas. Tenéis todo lo que necesitáis para aquí. Este material así como nacarado mola un montón porque le da un rollo como irisado. Y la ducha no está mal. Es chiquitina. Evidentemente, si estáis en un hotel como el de Matamba, esto es como cinco o seis veces más grande. Es depende de la experiencia que queráis. También es cierto que aquí os incluyen muchísimas más cosas como la cena o también os incluyen un acceso temprano a Fly por la mañana antes que nadie. Y todos los lavabos tienen también su propia ventanita para que podáis ver a través de ella y que dejéis pasar este frescor alemán. Y una cosa chulísima que tiene este hotel es el Welcome Pack o de la manera en la que te dan las entradas para que accedáis a vuestras habitaciones. Es súper bonito. Y es tal que así. Fijaros qué presentación tan chula. Tiene cosas súper molonas. Ahora os lo voy a enseñar por dentro. Justamente aquí os apuntan ya el lugar en el que os tenéis que hospedar. Y esto mola un montón. Aquí vienen ya vuestro pequeño pack. Que aquí estaría la tarjeta de acceso a la habitación. Que es súper bonita. Y un mapa súper molón. Y aquí justamente en este mapa abierto es la magia de la edición. Tenéis todo lo que es el área. Que es totalmente espectacular. Y numerado para que sepáis cada cosa que es. Obviamente y como viene siendo de costumbre olvidaros porque aquí el tema del inglés brilla por su ausencia. Y esta cosa que mola un montón porque aquí veis cada una de las torres. Aquí como veis gate A, B, D, C y E. Y estas son cada una de los tubos, habitaciones o cápsulas que tenéis en cada uno de ellos. Es espectacular. Lo hacen como si fuera una red subterránea. Es brutal. Aquí justamente tenéis el boarding gate para Rockburg. Que es para esta zona. Sería el acceso que tendríais. Y aquí tenéis lo que sería el bar y el restaurante. Espectacular. Y fijaros que aquí también os indican dónde está cada uno de los niveles. Dentro os viene también este libreto con varias curiosidades. Aquí tenéis pues todo lo que os ofrece este hotel de una manera súper chula. Evidentemente esto os lo podéis llevar a vuestra casa. Aquí os vendrían las entradas al parque. Esta ya está usada. Aquí una cosa muy molona. Que son justamente estas postales. También evidentemente para que os las podéis llevar a casa. La habitación. Esto me encanta. Mira que bonito. Guau. Este es el bar. Y el logotipo de esta maravilla. Y una de las cosas más guays que tenéis es esta tarjeta de aquí. Que es el acceso anticipado a Fly. En el que si estáis en el hotel tendréis incluso una entrada. Un lugar de acceso exclusivo por el que acceder antes que nadie. Y hay cosas tan molonas. Como este pequeño detalle. Fijaros. Aquí tenéis la puerta con la luz. Y aquí tenéis esta indicación tan chula. Que si queréis que se limpie la habitación y le dais a su lado. Que os molesta o no. Pues le dais para uno. Le dais para el otro. Lo que vosotros queráis. Está muy molón. Incluso en la noche el área sigue haciendo de las suyas. Porque todos los efectos y los sonidos siguen en marcha. Esto es de verdad. Otro nivel. Es brutal. Y ahora estamos en uno de los lugares más chulos. El 1919. El bar que tiene este hotel. Y es espectacular. Y el restaurante sigue esta locura industrial que tiene este parque. Y es una auténtica brutalidad. De verdad. Seguramente me faltan palabras. Y hay cosas que seguramente no me salen ahora. Pero esto es una experiencia muy distinta a lo que seguramente estaréis acostumbrados. Tanto en su banda sonora. En su ambientación. En lo que os ofrece la calidad. La tematización. Todo es perfecto. Incluso los materiales utilizados son de primera categoría. Todo es brutal. Y desde el mismo restaurante tenéis acceso directo al área en cuestión. ¿Quién no quiere darse una vuelta en fly? La verdad es que Charles Hinsberg me da la sensación de que es un hotel muy juvenil y bastante premium. Es muy exclusivo. Con una estética bastante chula. Es extremadamente industrial y steampunk. Lo que lo hace un tanto oscuro en algunos lugares. Pero también y curiosamente tiene como una sensación de calidez. Tiene ese punto como de exploración y de aventura tan fantástico. Todas sus áreas. Todo tiene lo suyo. Te sientes que estás como dentro de una gran maquinaria. De una gran, no sé si una fábrica, un zeppelin, un puerto de aviación. Parece como que estéis en unas torres de las que tienen que salir unas avionetas. O tienen que salir unos zeppelings. Pero lo que sí que es cierto es que aunque fuera haya luz. Dentro hay una sensación como de más nocturnidad. Es algo bastante curioso. Incluso su restaurante y su bar tienen esa estética como underground que te hacen sentir como que estás bajo tierra. Es una pasada. Y ver las vías pasar tan cerca es de locos. Madre mía, Fantasia Land. Cada vez haces las cosas mejor. Y descubridores, mientras espero que llegue mi maleta, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.